¡Bien! 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 ...comas la pucura... ...que me hace a este lado ...¡Vamos a darle la paloma a este! ¡Bien! 2, 2, 0. ¿Cuál es tu nombre? 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Eso fue hace rato. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Sale, sale! 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 La hielera